A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Entonces, les voy a leer en la Biblia Dios habla hoy, porque me gusta una palabra que se traduce aquí y que yo necesito. Y dice así, les voy a leer así, separadito, en secciones, para que podamos entender mejor lo que Dios nos quiere dar en esta noche. Y dice así, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Ustedes son una carta escrita por Cristo mismo. Más adelante, usted se va a encontrar que dice, una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Ahí nos vamos a detener y les voy a pedir que tomen sus asientos y les voy a pedir, hermanos, hermanas, que abramos nuestro corazón. Les voy a pedir que pongan atención, porque la Biblia, aunque es el libro de Dios, si nosotros no tenemos la revelación del Espíritu Santo, sí va a servir, pero va a servir como leer un libro de historia. Va a faltar la revelación del Espíritu Santo. Y por eso yo les pido que pongamos atención y les estoy citando solamente un versículo de la Palabra de Dios. Y estoy tratando de eliminar algunas palabras que no nos sirven para el tema de esta noche. Y voy a usar solamente las que necesitamos hoy. Pero pongamos atención a la Palabra del Señor, porque hoy nos vamos a dar cuenta por la Palabra de Dios. Oiga esto, que usted y yo somos cartas espirituales. Que usted y yo somos cartas de Dios, que sirven para algunas cosas muy importantes. Y piense usted en su persona. Piense también en una carta, una hoja en la cual se escribe algo. Le voy a escribir una carta a mi tía, ya no se usa eso. Pero lo conocimos, no hace mucho que acaba de pasar. Que uno compraba hojas en blanco, y en esas hojas en blanco escribía con una pluma. Y ahí en esa carta en blanca, quedaba la marca de la tinta, con la cual se escribía. Y nosotros, dice el Señor, ponga atención, porque nos vamos a dar cuenta la riqueza de las cosas espirituales. Que muchas veces ignoramos, y que por ignorar aquello, nosotros mismos ignoramos el valor que Dios nos ha dado. Y para lo que nosotros servimos en esta tierra, y en la misma gloria, Ahora, ya le voy a ir explicando paso a paso, poco a poco. Pero quiero que ponga atención en lo que dice ahí, muy claramente, el Espíritu Santo. Olvidémonos ya de mirar al hombre, al gran siervo de Dios. Y empecemos a ver a Dios directamente. Porque muchas veces ponemos tanta atención en el hombre, que le robamos la gloria a Dios. Ojalá que me entienda. Mirando al apóstol Pablo, de hombre a hombre, de nosotros a él, un tremendo siervo de Dios. Si nos medimos en lo espiritual. Pero mirándolo en las manos de Dios, no es más que un instrumento. Y cualquiera de nosotros tenemos acá, hermanos, que usan un instrumento. Y por ahí hay un, una historia, o algo que se cuenta, que dicen que había un viejo violín. ¿Verdad? Y que lo pusieron en una subasta, lo vendieron a ver quién daba más por él. Y era tan viejo que nadie quería dar nada. Porque sentían que ya no servía para nada. Pero apareció alguien por ahí, que era maestro en tocar el violín. Y lo tomó y empezó a tocar una pieza maravillosa. Y de ahí el que lo vendía dijo, ¿Quién da tanto? Yo. ¿Y quién da tanto? Yo. Y al final lo vendió carísimo. Por lo que sabía hacer en las manos del maestro. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, miren lo que dice acá. Dice, ¿Qué dice en su Biblia? Porque allá al principio hay algo muy hermoso en la Biblia Reina Valera. Ahí deténgase. Oiga, siendo manifiesto. Esto está declarado. Esto se ha mostrado. Esto es evidente. Esto tiene que ser sabido por ustedes. Siendo manifiesto. Se ha manifestado. No es algo oculto. Es algo revelado. ¿A quiénes? A nosotros. Debemos tener la revelación de la Palabra de Dios. Sin revelación de la Palabra de Dios, no vamos a ningún lado. Se requiere la visión espiritual. Se requiere la revelación divina. Somos pueblo del Altísimo. Usted no va siguiendo a un hombre con un ideal político, humano, una filosofía de hombres. Usted y yo vamos siguiendo al mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Y más vale que me entienda porque no quiero gritar. Me espera mucho trabajo. No me haga gritar. Se ríen los hermanos. Piensa en esto, hermana. Piensa en esto, hermano. Dice, siendo manifiesto. El Espíritu Santo, no el Apóstol Pablo, el Espíritu Santo. No vayas a decir al rato, ay hermano Rodríguez. Qué gran mensaje, cómo está lleno de Dios. No, mira a Dios. Gracias Señor. Hoy recibí algo especial. Gracias Señor. Y el hermano Rodríguez. Pues como si tengo al patrón, voy a andar buscando al peón. No, el patrón de la hacienda es el importante. El amo, el Señor, el dueño. Él es mi dueño, Él es mi amo, Él es mi Señor. Porque Él me compró con su sangre preciosa. Grábate esto. No me pierdas de vista en lo que te digo. Siendo manifiesto. ¿Qué? ¿Qué sois? ¿Qué eres? Carta de Cristo. Ahí deténgase. No le digo yo. Se lo dice Cristo. Créale a Cristo. Es evidente. Es manifiesto. Está declarado. No es un misterio. No está oculto. Es manifiesto. Que tú, hermanita preciosa. Eres una carta. De Cristo. Una carta del mismo Cristo. Soy una carta. De Cristo. Con un propósito. No, no nada más. Una hoja en blanco. Antes de ser una carta es una hoja en blanco. Y ahí no dice que somos una hoja en blanco. Dice. Ustedes. Mis hijos. Dice Dios. Ustedes. Mis hijas. Dice Dios. No dice Rafael Rodríguez. Mi gran siervo. No, señor. Él dice ustedes. Ni siquiera me menciona ahí. Ni menciona a ninguno de los apóstoles. El apóstol Pablo. Es un instrumento. Nada más. A través del cual. Habla el Espíritu Santo. Y te dice a ti. No que eres. Una hoja en blanco. Hija. Una hoja sin valor. Eres una carta. Y ahí enseguida dice. Una carta que está escrita. Con el Espíritu Santo de Dios. Una carta elaborada. No una promesa. De que un día seremos algo. Ya somos. No ha oído usted. Que acá. La sociedad. Los que tienen temor a Dios. Pelean. Porque no se establezca el aborto. Y porque se está peleando. De que. No hay abortos. Porque ya hay una vida ahí. Aunque todavía no se manifieste. Pero ahí está. Y Dios te dice hermano. Esposa mía. Dios te dice. Eres. Una carta de Cristo. Eres una carta elaborada. Una hoja en blanco. No vale nada. Vale ahora cinco centavos. Pero una carta de Cristo. Escrita. Con la tinta que es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh Dios. Bendito Dios. Te das cuenta hermano, hermana. ¿Por qué? Desde que comencé. Yo a predicar la palabra de Dios. No ceso de buscar las almas. Por aquí, por allá. Ahí tengo un testigo. De más de cuarenta años. Hace cuarenta y tres años. Que me convertí. Y él tiene cuantos años. Cuarenta. O sea que. Estaba yo recién convertido. Y andaba predicando. Y tengo miembros de cuarenta y dos años. Deben de ser cuarenta y dos. Porque este muchacho que trajo el otro día. Me dijo que eran cuarenta y dos. Imagínese. A la primera familia que le hablé de Cristo. La hermana se bautizó el día que yo me bauticé. A mí me pasó lo que a las mujeres. Cuando las embarazan a los diez años. Cuando apenas. Ya tienen. Esa libertad. O esa capacidad de concebir. Y ahí quedan embarazadas. Yo apenas conocí la palabra de Dios. Y andaba repartiéndola. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente recibe? De hoy en adelante. Escúchame bien hermano, hermana. Si tú abres tu corazón en esta noche. Le hablarás. A la vecina, hermana. Y va a haber algo en ti. Que la vecina va a querer escuchar. O más bien te diría. La vecina. Va a estar interesada. Porque eres una carta elaborada. Y a ella le interesa leer que hay ahí. Y en ti está el mensaje de redención. En ti está el mensaje de salvación. Ahí te vas a sorprender. Por cuantas veces. Te has encontrado con una persona. Y esa persona se ha interesado en platicar contigo. Aunque no te haya escuchado hablar. Simplemente te mira. Y como que mira algo en ti. Como que descubre algo en ti. Y por ahí anda dándose vueltas. Como que mira una falda. Estás en la tienda. Como que mira unos zapatos. Pero no se te despega. Y te mueves para otro lado. Y se mueve también. Hasta que te dice. Sabe que perdone. Pero hay algo en usted. Hay algo en usted. Que me está provocando. Y me está provocando. Acercarme y hablarle. Es que hay una fuerza. Hay algo que provoca. El mismo Dios. Que la gente está. Descubriendo algo. Eso quiere decir que no eres. Una hoja en blanco. Eso quiere decir que hay algo. Hay un mensaje. Hay algo ahí. En esa redacción. De esa carta. Que le interesa a la persona. Que precioso. Que podamos. Descubrir. En lo espiritual. Quienes somos. Que somos. Que somos en esta tierra. Cartas. Cada uno. Cartas. Escritas por Cristo. Pero porque escritas por Cristo. Porque en el momento. Que tú crees en Cristo. Te quedas impregnada de Cristo. Te quedas unido con Cristo. La Biblia dice que el que se une a Cristo. Un espíritu es con él. No te has unido a un líder terreno. Y aprendes de él. Lo que él enseña. Lo que él cree. Su doctrina. Su filosofía. Eso es otra cosa muy diferente. Cuando tú crees en Cristo. Te haces uno con Cristo. En lo espiritual. Ya no se puede. Hacer diferencia. Dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me podrá apartar. Del amor de Cristo. Ni lo alto. Ni lo bajo. Ni el hambre. Ni la guerra. La espada. No habrá nada. Que me podrá apartar. Del amor de Dios. Que es. En Cristo Jesús. Jesús. Sabías tú. Que hay iglesias. Donde los miembros. Firman un contrato. Y se comprometen. A muchas cosas. No te voy a hablar de eso. Porque no te va a edificar. Pero hay iglesias así. Que te hacen firmar. Un convenio. Un contrato. Y por eso hay muchos esclavos. Por esa cosa. Lo digo así. Con desprecio. Por esa cosa. Porque eso no es de Dios. Fíjate bien. Eso no es de Dios. Acá. Tú te unes a Cristo. Y al unirte a Cristo. Como que te quedas. Impregnado de Cristo. Impregnada de Cristo. Ya eres parte de Cristo. Te conviertes en carta de Cristo. Escrita por Cristo. Porque todo Cristo está en ti. La voluntad de Dios. Porque ya estás unida a Cristo. Se está manifestando. Dice que es evidencia. Dice que es algo que se manifiesta. Es manifiesto. Que somos cartas de Cristo. Pero dice. Escritas. Con el Espíritu Santo. Fíjese bien. No dice. Escritas por el Espíritu Santo. Y si en alguna Biblia dice. Escritas por el Espíritu Santo. No debería decir así. ¿Por qué hermano? Porque no es el Espíritu Santo el que escribe. Es el Espíritu Santo el que se derrama. En aquella carta. Impregna aquella carta el Espíritu Santo. Y ya queda ahí el mensaje. Ya queda el gozo. Por eso dice el reino de Dios. No es comida ni bebida. Sino gozo. En el Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Con todo tu corazón. Hay algo maravilloso. En esta noche. Hay algo glorioso. Amén. Mira lo que dice aquí. Pero. No me oigas tanto. Más bien. Mírate más. No sé si me explico. Me vas a escuchar decir muchas cosas raras. Pero si las analizas. Tienen mucho sentido espiritual. En este tiempo que estamos aquí. En esta hora. En este mensaje. No me oigas. Menos. De lo que tú te debes mirar. En otras palabras. Escúchame lo suficiente. Para que me entiendas. Que te quiere decir el Señor. Y mírate tú. Como lo que eres. Espiritualmente. Y mírate tú. Como el Señor. Quiere que te veas. Y esto es serio. Cualquier persona. Que no tenga revelación del Espíritu. Lee ese versículo. Y simplemente no le encuentra nada. Y pasa. Pero hermanos. Esto es algo serio. Es manifiesto. Que vosotros. Que vosotros. Que ustedes. Que los creyentes. Que los hijos de Dios. sean muy sabios. O no sean tan sabios. Tenga mucho estudio. O no tenga mucho estudio. Sea muy rico. O sea muy pobre. Todos ustedes. Ustedes. Son cartas. Son cartas. Que valen lo mismo. Pero por qué vale lo mismo. Porque las escribió. El mismo Cristo. Y porque la tinta. Es la esencia. Del Espíritu. Es el mismo Espíritu. Que se. Manifestó. En aquella carta. Y lo que muestra. La carta. Es la esencia. Del mismo Espíritu. Por eso te digo. No veas al Espíritu. Como el que escribe. Si no vas a ver. Al Espíritu. Separadamente. Ve al Espíritu. Como la esencia. Que penetra. En aquel. Sobre. O en aquella. Hoja. Nada más. Somos. Una hoja común. Un hombre. Una mujer común. Pecadores. Este mundo. Diríamos. Al principio. Somos. Una hoja. Como la que. Le das a un niño. De tres o cuatro años. Y le das una pluma. Al rato. Es un rayadero. Por todos lados. Así estamos. Por el pecado. Que cuando uno ve. Esas hojas. Que. Marcan. Los niños. Con un marcador. Lo que quieres. Es tomarla. Y tirarla. A la basura. Porque es algo. Que aparte. De que no vale nada. Se ve horrible. Se ve horrible. Y ahí estamos. Tú y yo. Antes de conocer a Cristo. Con esa apariencia. De una carta. Escrita. Con un montón. De pecados. De faltas. Delante de Dios. Imagínate. Cuántos pecados. Cometimos. Desde la mentira. El odio. El celo. Y un montón de cosas. Aparte. De los más pesados. Al caso. Que el apóstol Pablo. Cuando escribe a los colosenses. Dice. Había. Una acta. Por no decir. Una listo. Tototota. De las cosas. Que habías cometido. Pero cuando Cristo. Dice. Murió en la cruz. Así como su cuerpo. Quedó clavado en la cruz. También. Aquello. Aquella lista. También. Murió. Fue quitada. Y dice. Que creímos nosotros. En Cristo. Que murió. Por nuestros pecados. Y aquella. Hoja. Tan rayada. Y tan fea. Que nadie quisiera. Tenerla delante. Como dicen. Allá en mi pueblo. Se quedó. Blanquita. Blanquita. Brillante. Preciosa. Con un blanco. Que no se puede explicar. Bien dijo. Dios a través. De Isaías. Si tus pecados. Fueron rojos. Vendrán a ser blancos. Como la lana. Una vez más te digo. No me oigas tanto a mí. Más que lo suficiente. Para que entiendas. Lo que eres. Y mírate más a ti. Para que te des cuenta. Lo que tú eres. Delante de Dios. Y delante de los hombres. Estábamos todos manchados. Una hoja. Manchada. Hasta más. No poder. Una hoja. Manchada. Por todos lados. Alguien la manchó. Satanás. Satanás. Satanás estuvo rayando. Ahí por todos lados. Hasta donde ya no había más. Y en eso vino Cristo. Y dijo. El ladrón vino. Para hurtar. Matar. Y destruir. Y yo he venido. Para que tengan vida. Y la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Y cuando tú crees en Cristo. Los pecados son removidos. Y queda la hoja blanca. Con la blancura de Dios. Con un blanco. Como dice. La escritura. Que cuando al Señor Jesús. Lo vieron. Que se transfiguró. En aquella montaña. Los tres discípulos. Dicen que había. Un blanco en sus vestidos. Que no puede haber. Tal blanco. En esta tierra. Así quedó. Tu vida. Después que creíste en Cristo. Y que tus pecados. Fueron. Removidos. Ahí al creer en Cristo. Te justificabas delante de Dios. Es decir. Dios te recibía. Como que ya no había pecado. Y el pecado. Se lo llevó Cristo en el sacrificio. Y el pecado. Cristo fue castigado. Por tus pecados. Y el pecado desapareció. Y estás. Como una hoja. Blanquísima. Que ahora se va a marcar. Por la esencia del Espíritu Santo. Que se derrama. Hasta llenar esa hoja. Dice. Ustedes son cartas. Escritas por Cristo. Y no escritas con tinta. De la pluma. No escritas con tinta. De. Como le llaman en Centroamérica. Bolígrafo. Nosotros le llamamos pluma. Había la pluma fuente. Que antes. Eran unos frasquitos. De tinta. Y ahí metías. Primero una pluma común. Por eso les llamamos. Plumas después. Una pluma común. Y con esas. Se escribía. La cortaban. De una manera. Que quedaba una puntita. La metían. Y así escribían. Y dice. Ustedes son cartas de Cristo. Me vas a escuchar decir mucho esto. Hasta que te reconozcas lo que eres. Ustedes son cartas de Cristo. Son cartas escritas por Cristo. Nadie más podía escribir. Más que él. Y dice. Y no con tinta. Natural. No con tinta literal. No con la tinta. Que se escribe en las cartas. En este mundo. La tinta. Es el Espíritu Santo. Que tremendo. El mensaje. Que está en ti. Que eres. La carta. Elaborada por Cristo. Hermano. Hermano. Hermana. El mundo puede decir de nosotros. Lo que le venga en gana. Pero nosotros no somos lo que el mundo dice que somos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y Dios dice que tú y yo somos cartas. No hojas en blanco. No hojas manchadas. Cartas elaboradas. Cartas selladas por el Espíritu Santo. Cartas formales. Cartas formales. Cartas hermano, hermana. No de un político. Cartas no de un rey terrenal. Cartas del mismo reino de los cielos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al rey. Dale un aplauso al rey con todo tu corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, hermana. ¿Cuántas veces hemos leído y cuántas veces a mí en lo personal como a los demás predicadores les has escuchado hablar de lo que sucedió el día de Pentecostés? Ahí estaban las hojas en blanco. Habían creído en Cristo. Se les había removido el pecado y ahí estaban en blanco. Y Cristo les dijo aquellas hojitas que había limpiado. No se muevan de Jerusalén. Cartitas. Hojitas en blanco. Con la blancura de Dios. No se muevan de Jerusalén. Hasta que sean investidos. Hasta que sean penetrados. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se tiene que impregnar en ustedes. Por eso dijo allá en el Antiguo Testamento en Joel 2.28. En los postreros días dice Dios. Se me caerá la tinta. En los postreros días dice Dios. Se me derramará la tinta. ¿Cuál tinta hermano? La que dice Pablo. Ustedes son cartas de Cristo. Ustedes son cartas de Cristo. No escritas con tinta. Terrena. No escritas con tinta de la que le ponen a las plumas, a los bolígrafos. Ustedes son cartas escritas por Cristo. Dice y la tinta es el Espíritu Santo. Por eso dice Dios en el Antiguo Testamento. En los postreros días. En la gente que va a estar. Ahí en la gays. En Bell Gardens. En ellos y ellas que eran hojas manchadas. Plenamente por Satanás. Yo las limpiaré con mi sangre preciosa. Y luego dice Dios. Derramaré mi espíritu. La tinta se derramará. La tinta se derramará. Sobre esas hojas blancas. Yo te digo hermana preciosa que sientes en el Señor. ¿Por qué estás aquí en esta noche? ¿Qué te ha traído a este lugar? ¿Qué te hizo venir en esta noche desafiando el frío? ¿Desafiando el peligro? ¿Viniendo solita? No, no venía solita. Eres una carta sellada por Dios. Una carta sellada. Todo mundo la respetaba. Nadie la podía tocar. Nadie la podía violar. Nadie la podía abrir. Sino aquel al que se le enviaba. Oh, bendito Dios. Te podemos entender, Señor. Cuando tú dices, en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Señor, en estos momentos, aquí habemos muchas hojas que ya no están blancas. Pero tampoco estamos sucias. Ahora estamos impregnadas de esa tinta que es el Espíritu Santo. Oh, bendito Dios. Somos cartas enviadas por Dios. A destinatarios en esta tierra. Traemos escrito un mensaje. En nosotros está la vida espiritual. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos hace reír. Eso es lo que nos hace vivir. Es la vida del Espíritu. Es la tinta que se ha derramado. Y nos ha impregnado. Y nos ha impregnado. Y nos ha saturado del mismo Espíritu Santo de Dios. Dice así. Recuerda, ustedes son una carta escrita por Cristo mismo. Una carta que no ha sido escrita con tinta. Sino con el Espíritu del Dios viviente. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. No dice que somos cartas escritas por el Espíritu Santo. Dice que somos cartas escritas por Cristo. Pero lo que está escrito en nosotros. Lo que se pueda leer de nosotros. Y en nosotros. Es del Espíritu Santo. Satanás había escrito mucho de nosotros. Satanás había escrito mucho en nosotros. Y eso es lo que dábamos a conocer. Maldad. Todo tipo de pecado. Avaricia. Envidias. Odios. Todo eso. Era lo que estaba escrito en nosotros. Y era lo que manifestábamos. Porque era la tinta de maldad. La tinta de pecado. La tinta que usó Satanás. Pero ahora. Vino Cristo. Y esas hojas que estaban para ser tiradas a la basura. Para ser quitadas con desprecio. Para que. No hicieran verse mal. El ambiente ahí. Tomó. Esas hojas. Marcadas. Echadas a perder. Y murió por el pecado. Y entonces. Esa hoja. Al removerse del pecado. Quedó blanca. Quedó pura. Quedó hermosa. Y entonces. Se derramó la tinta. Sobre esa hoja. Y ahora. Dios está presentando. Esa carta. Esa carta. Esa carta. Esa carta. Esa carta. Escrita. Con la esencia del Espíritu Santo. Ya no te puedes. Librar. Ya. Está escrita la carta. Ya las letras. Están marcadas. Por eso decía David. ¿A dónde. Huiré de tu espíritu. ¿A dónde. Escaparé de tu presencia. Dijo David. Si voy a lo profundo del mar. Allá estás tú. Si subo a las estrellas. Allá estás tú. ¿Cómo me voy a separar de ti? No eres cualquier cosa. Hermano. No eres cualquier cosa. Hermana. Somos cartas. Escritas. Redactadas. Elaboradas. Con el mensaje más glorioso. Para este mundo. Este mundo. No ha recibido. No recibe. Ni recibirá jamás. Algo más glorioso. Que el sacrificio de Cristo. Porque eso. Nos limpia nuestros pecados. Y por eso es que dice. Que Cristo es el que escribe. Porque Cristo es el que se presta. Para el sacrificio. Para que al momento que los pecados sean removidos. Se derrame la tinta del Espíritu Santo. Y terminemos siendo. Y terminemos siendo. Cartas. Que el mundo leerá. Por eso dice la palabra de Dios. que nosotros debemos vivir como a Dios le agrada. Porque la gente va a leer. Y va a conocer. Y va a conocer de Dios. Conforme lo que lea de nosotros. Y no te olvides. No busquemos nosotros hacer cosas buenas para agradar a Dios. Nadie de los hombres y de las mujeres en esta tierra. Por sus propios méritos. Podrá ser algo que agrade a Dios. Creamos en Cristo. Que murió por nosotros. Y al creer verdaderamente en Cristo. Que murió por nosotros. Fluirá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo impregnará esa hoja. Y terminará siendo. La carta más gloriosa. De este mundo. ¿Por qué la carta más gloriosa? De este mundo. Porque aunque somos seres humanos. Mortales y perfectos. Que por medio de ese sacrificio de Cristo. Nosotros quedáramos. Como esas. Hojas blancas. Preciosas. Y que se derramara. La tinta. El Espíritu Santo. Marcando el mensaje. El contenido en ti. No es obra. De Rafael Rodríguez. El contenido en ti. Es la misma esencia. Del Espíritu Santo. Que gracias a Cristo. Tú veniste a ser. Esa carta elaborada. Esa carta con mensaje. Esa carta con contenido. Y no contenido terrenal. Sino con un contenido celestial. No somos religiosos. No somos religiosos. Somos cartas. Reales. Del reino. De los cielos. Escritas. Acá. Acá nos sellaron con el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Una carta sellada. Para que nadie la pueda abrir. Para que nadie la pueda violar. Para que se respete la voluntad del Rey. Pero tenemos un contenido glorioso. Escritas. Con el Espíritu Santo. No dice. Escritas por el Espíritu Santo. Somos cartas escritas por Cristo. Porque Cristo es. El que. Muere en la cruz del Calvario. Y digamos. El causante. De que la carta. O el sobre. O más bien. El causante. De que la hoja. Quede en blanco. Completamente. Y que al quedar la hoja. En blanco. Completamente. Ya no queda otra cosa. Más que se derrame. La tinta del Espíritu. Y se marque el mensaje. Que ha de haber. En esa vida. Cuando tengas tiempo. Y aquí voy a terminar. Lee el libro de los hechos. Capítulo 10. Ahí la Biblia dice. Que Cornelio. Sus familiares. Y sus amistades. Recibieron. Un llamado de Dios. Y Cristo les dijo. Que mandaran traer. Al apóstol Pedro. Para que Pedro viniera. Y les dijera. Que tenían que hacer. Y vino Pedro. A la casa de Cornelio. Y predicó. Acerca de Cristo. Que murió. En la cruz. Y dice. Que apenas. Estaba predicando. Y diciendo. De este. Dan testimonio. Todos los profetas. Que todos. Que todos los que en el creyeron. Recibirán. Perdón. De pecados. Por su nombre. Y dice. Hechos 10. 44. Que aún estaba Pedro. Predicando esas palabras. Aún estaba Pedro. Hablando de Cristo. Que murió en la cruz. Cuando ya se estaban impregnando. Aquellas hojas en blanco. Porque al hablar el apóstol Pedro. Que Cristo Jesús murió por los pecados. Apenas iba hablando. Y las hojas se iban tornando blancas. Y apenas se iban tornando blancas. Por haber creído. Y haberse identificado. En el sacrificio de Cristo. Y ya estaba. Derramándose el Espíritu Santo. Sobre ellos. Y en ellos. Y dice. Aún estaba hablando Pedro. Estas palabras. Y el Espíritu Santo. Descendió sobre cada uno de ellos. Y empezaron todos. A hablar en otras lenguas. Empezaron todos. A expresar. El mensaje. Del Espíritu Santo. Hermano, hermana. Nuestras acciones. Nuestras palabras. Es lo que está escrito en nosotros. No dejes que Satanás te engañe. Y hables rápido. Y actúes rápido. Porque lo único que vamos a demostrar. Que somos. Mensajeros de Satanás. Todavía. La hoja sucia. Pero. Si somos pacientes. Si. Buscamos a Dios con humildad. Si. Pedimos a Dios su dirección. Cuando pienses. Cuando pienses. Pensarás. Como una carta. Escrita por Cristo. Y. Que lo que se lee en ti. Es la tinta del Espíritu Santo. Que cuando hablemos. Que cuando hablemos. El mensaje que demos. Es el mensaje. Que está escrito con la tinta. Que es el Espíritu. Y será un mensaje. Y será un mensaje para vida. Hermano. Hermana. Te imaginas. Si cada uno de nosotros. Saliera en esta noche. Diciendo. He entendido lo que soy. En las manos de Dios. Ya no soy una carta manchada por Satanás. Ahora soy una carta. Escrita por Cristo. Y. El mensaje está. Escrito. Con la tinta que es. El Espíritu Santo. Por lo tanto. Lo que se mueva en mí. Será el Espíritu Santo. Será la vida del Espíritu Santo. Será el mover del Espíritu Santo. Con que eso. Hayamos recibido. Y con eso salgamos en esta noche. Habremos ganado. Mucho en esta noche. Habremos crecido mucho en esta noche.